¡Hombre! ¡Somos castos! ¿Lo qué? ¿What? No entiendo. ¡Diez, diez, diez! ¡Ah, vale, vale! ¡Claro, joder! Sí, ahora lo tengo mejor así. ¡No me he tirado! ¡Hostia! ¿Qué hacéis ahí? ¡Vale! ¡Colgado! ¡Dios! ¡Cuánto perro! ¡Nos atacan la base! Además eran los perros que éstos volaban. ¡No me he tirado! ¿Qué color eres? O sea, que me está llegando ahí. ¡No me he tirado! ¡Vale! 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 ¡No me he tirado! ¡Vale! ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, no hice nada para dedicarlo bueno se puede hacer el Hato Yo ya no estoy fabricando, total se fabrican rápido. Igual a mucho. Talannya podrán ver un poco jamás. Alonso. Balz. Abagd. Mola tirar tirarlo por duplicado al fula, no sabes? Hacer dos veces es un debate con la copia. Mola tirar la copia de la copia de la copia. Mola tirar la copia. No, 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 no. Está invocado, está invocado. El Giri tiene mucho tanque de Dios, no sé por qué cojones con el tanque. Ah, ya cumplimos todo, vale. No sé ni dónde está mi héroe. Yo ya ni lo veo, tú. Pues rápido, fue rápido. Es muy héroe. Hombre, por fin. Se mueve la pantalla de resultados, me va a tener que fundarla. 350.000 de experiencia, está bien. Bueno, en la media iba a decir, aunque en realidad va a tener un poco. Sí, evidentemente todo el ejército lo teníamos el Giri y yo. No. No.